Comenzamos, como decíamos, hablando de buen gobierno y de gestión de riesgos de corrupción en las grandes empresas. La lucha contra la corrupción está adquiriendo un gran interés en estos últimos años y es una de las cuestiones más relevantes en términos de responsabilidad social empresarial, junto con los derechos humanos, la protección medioambiental, los derechos laborales y otros asuntos de relevancia social. Es una cuestión que hemos abordado en este programa de la UNED en varias ocasiones. El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa acaba de publicar en este mes de junio el estudio La gestión de los riesgos de corrupción en las empresas del IBEX 35, análisis de la calidad de la información en el ejercicio 2016. De igual forma, el comportamiento de las grandes empresas en materia de buen gobierno es otro aspecto clave en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Comisiones Obreras ha presentado recientemente el informe Evolución de indicadores de buen gobierno de las empresas del IBEX 35 durante el ejercicio 2016. Ambos estudios son interesantes referentes para analizar el comportamiento de las empresas ante estas cuestiones. Para este análisis, contamos con la participación de Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, profesor de Economía Aplicada de nuestra universidad. Buenos días de nuevo. Bienvenido, Orencio, a nuestro programa. Buenos días, Isabel. Gracias. Y también nos acompaña Mario Sánchez. Es economista en la Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras y es uno de los autores del estudio que hemos mencionado hace un momento. Buenos días. Gracias. Buenos días, Isabel. Gracias. Pues vamos a empezar por dar un orden a los temas a tratar. Primero por ese estudio que ha hecho el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Orencio Vázquez. ¿Qué objetivos se plantean y qué cuestiones abarcan en este análisis que han realizado en el ámbito de la corrupción? Pues vamos a iniciar con una breve descripción de qué es la corrupción para entender el enfoque del estudio. Y por corrupción se entienden, hay diferentes definiciones, pero básicamente lo que se entiende es un uso para un interés particular o en este caso diríamos empresarial a través de una situación de poder. Yo tengo una posición de poder y esa posición de poder la puedo utilizar para un beneficio propio y eso sería corrupción. Es decir, dentro de la corrupción normalmente en el imaginario tenemos los hechos tipificados en el Código Penal, el cohecho, ¿no? El dar una comisión a cambio de recibir una contratación pública, etcétera, pero realmente el enfoque es mucho más amplio. Y el estudio tiene esa óptica o ese acercamiento de abordar diferentes temáticas más que desde el punto de vista del análisis propio de la corrupción, sino desde la perspectiva de cómo informan las empresas en cuanto a los mecanismos de prevención que implementan para luchar contra la corrupción. Y ahí tenemos, pues analizamos realmente temas muy diversos, desde temas de buen gobierno, como pueden ser las interferencias entre el poder económico y el poder político, las puertas giratorias, la financiación a aportaciones a partidos políticos, los riesgos en materia de corrupción, los canales de denuncia, si realmente hay procedimientos aparte de la existencia de políticas anticorrupción, cómo se gestiona el lobby, cuál es la relación, pues la incidencia que se hace a través de las empresas con el legislador, si hay publicidad sobre ello, si hay transparencia. Es decir, abarca muchos temas. Es una perspectiva muy amplia. Y también, como uno de los bloques, lo tenemos como cuatro grandes bloques, lo que analizamos es la actuación operativa de las empresas, en este caso del selectivo, del IBER65, a través de los paraísos o nichos fiscales que en la mayor parte de los casos de corrupción son elementos necesarios. Y hay otro aspecto que también se ha ido a reducir en los últimos casos fragantes de fraude empresarial, que es el papel de las empresas auditoras. Los conflictos de interés que se pueden producir cuando estas empresas auditoras llevan muchos años auditando a la misma empresa o reciben dinero por otros servicios distintos a los de la auditoría legal. Orencio Vázquez, este estudio es la primera vez que se realiza. Es una edición que ya lleva varios años. Por lo tanto, nos permitiría hacer un estudio sobre, comparativo, sobre la evolución de la calidad de la información en estos aspectos. Realmente no tenemos, por así decirlo, capacidad de hacer o de concluir o evidenciar sobre cuál es la evolución, ¿no? Porque realmente es un estudio que llevamos a 114 años, pero en esta ocasión lo hemos centrado exclusivamente en cómo informan las empresas en estos temas que están vinculados con esos mecanismos para prevenir la corrupción. Con lo cual, no tenemos un antecedente que nos permita medir. Sí analizábamos los temas de corrupción en estudios anteriores, pero de una forma mucho menos profunda, ¿no? Entonces, yo me imagino… No se puede comparar, entonces. No se puede comparar. Me imagino que la evolución, igual que en otras áreas, puede ser que sea positiva, porque cada vez hay más presión. Eso es indudable, ¿no? Entonces, el tema de la corrupción es un tema que genera mucha alerta social. Los temas de buen gobierno, luego comentará Mario, pues cada vez hay más presión legislativa. Los consejos de administración, pues ya tienen responsabilidades. Está todo el tema de la imputación o la imputabilidad de la persona jurídica en el código penal y todo el tema de compliance. Es decir, hay ciertos elementos que pueden evidenciar que hay una evolución en cuanto a la información, pero nosotros objetivamente no lo podemos mostrar, ¿no? Vamos a hablar ahora de las conclusiones de este estudio, Harencio. Luego también entramos en el otro estudio, intercambiamos información entre ambos. Las principales conclusiones, una de ellas es que las empresas informan poco. Informan poco. Eso es una cuestión que nos ha sorprendido, realmente, porque la puntuación que han obtenido las empresas es muy baja. O sea, creo recordar que es 0,62 en un gradiente de 0 a 4, la puntuación global. Hay solamente tres empresas que superan el 1. En cuanto a la, vuelvo a repetir, a la calidad de la información que transmiten estos temas, que es Endesa, Iberdrola y Repsol. Entonces, eso es uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención. La falta de información o de transparencia de cómo están aplicando procedimientos para prevenir la corrupción en la esfera de influencia, que es muy, muy elevada. Porque hay algunos sectores que tienen, pues, un gran volumen de contratación con la administración pública y eso supone un riesgo en relación a la corrupción y porque hay empresas que operan en países de riesgo alto o extremo. Por ejemplo, ACS hemos identificado que operan en 45 países de riesgo alto en corrupción según transparencia internacional o en 7 países de riesgo extremo. Con lo cual, en esos países todavía estas conductas o los riesgos son mucho mayores. Entonces, también un tema que es muy llamativo es cómo empresas que están dentro de un sector, que es el sector de la Constitución, que es el sector, o uno de los sectores que mayor percepción o mayor exposición de riesgos tiene en materia de corrupción, pues, son las que peor informan. O sea, que realmente es llamativo cómo en este caso no hay una correlación de exposición o riesgos con información en materia de cómo previene esa posición dominante o esos posibles cohechos para conseguir contratación pública, etcétera, etcétera. Es decir, informaciones a las cuales estamos existiendo, pues, prácticamente todas las semanas que se producen, no solamente aquí en España, también en otros países, ¿no? De estos datos que analizan en el estudio, Lencio Vázquez, se pueden analizar desde dos puntos de vista. Primero, por las diferentes variantes que han introducido variables y que estudian, pero también por la posición de las empresas en general en todos estos indicadores. ¿Cuáles son las mejores empresas del IBEX 35 en materia de información? Y también me gustaría preguntarle por si estas mejores empresas coinciden con las que tienen una política específica en materia de corrupción dentro de la empresa. Hay una correlación entre aquellas empresas que adoptan un compromiso de tolerancia de hacerlo contra la corrupción, un compromiso público, que está avalado institucionalmente por parte de los órganos de dirección o de administración de la empresa, con respecto a la puntuación que obtienen, a la puntuación final. Aquellas que tienen un mayor grado de compromiso son las que mejor puntuación obtienen. Con lo cual, podemos decir que el compromiso en este caso sí trasciende a la calidad de la información que transmiten las empresas en estos temas. Las mejores, pues las que mejor informan, creo recordar que son Repsol, Iberdrola y Endesa. Esas son las que mejor salen posicionadas en nuestro ranking, las que peor técnicas reunidas, Amadeus o Banco Sabadell o Merlin Properties. Entonces, esas en el ranking que se extrae después de hacer el análisis, esas serían las mejores y las peores empresas. Bueno, vamos a darle paso también a Mario Sánchez. Decíamos en la presentación que Comisiones Obreras ha realizado, recientemente presentado, el informe de evolución de indicadores de buen gobierno de las empresas del IBEX 35 durante el ejercicio 2016. Un estudio que está, sobre todo, muy enfocado al ámbito de la información laboral. ¿Cuáles han sido los objetivos del estudio y los temas que han abordado? Bueno, nosotros la verdad es que empezamos con estos trabajos hace ya muchos años, porque una de las partes que tocamos muchas veces es la participación de los fondos de pensiones del sistema de empleo, las mutualidades de previsión social en las juntas de accionistas. Es un poco por dónde empezamos a trabajar este tema. Entonces, ya en 2006-2007, que iniciamos toda lo que es la promoción de la participación en juntas de accionistas y vimos que teníamos que preparar un poco el material de cara a ofrecer una serie de recomendaciones de voto de cómo se votaban aquellas juntas. Eso nos llevó a empezar a analizar toda la información de gobierno corporativo, etcétera, que influye en estas cuestiones. Y entonces, a partir de ahí, iniciamos los trabajos. Este trabajo, con una mayor regularidad, lo hemos empezado en 2013. Digamos que ahí sí que se puede seguir una evolución desde 2013 hasta ahora, pero sí que es verdad que tenemos unos trabajos previos. Y son cuestiones, suelen ser de buen gobierno y también financieras. Y digamos que es muy complementario a todo el trabajo que hace el observatorio, porque serían a lo mejor cuestiones que desde el punto de vista de responsabilidad social, algunas sí, que son claramente aquí de plantillas, que podéis ver en el trabajo, plantillas, etcétera. Pero hay otras cuestiones que no son tratadas habitualmente en el mundo de la responsabilidad social, pero que tienen un impacto en la responsabilidad social. Por ejemplo, la reinversión de beneficios, el reparto de dividendos, la votación sobre las retribuciones de los consejeros o de los directivos. Todas esas cuestiones tienen efectos sobre la desigualdad, sobre un poco el reparto entre todas las remuneraciones de las diferentes partes interesadas que forman una empresa, entre trabajadores, accionistas, empresas, la sociedad en su conjunto, todo lo que aporta la empresa. Entonces, analizamos todas esas cuestiones. Entonces, sería un poco, dando un repasito así en todos los temas que hemos trabajado en este último trabajo, miramos un poco la evolución de los resultados, desde el término, cómo han ido evolucionando a lo largo de los últimos años, las plantillas, todos los datos que puedan ser de tipo de contratación, distribución por género, etcétera, cómo amplían incluso presencia nacional e internacional. Las empresas del IBEX cada vez se están internacionalizando más. Tratamos también un poco la composición de los consejos de administración, la presencia de mujeres en los consejos, una parte muy importante, también en la alta dirección. Todo lo que serían también los contratos blindados, que los contratos blindados, bueno, pues todas las indemnizaciones que reciben los directivos y que algunas, pues tienen esos blindajes de tres, cuatro, cinco años, que es verdad que es una tendencia que va desapareciendo, pero sigue siendo significativa. La retribución del consejo de administración y uno de los datos que suele gustar mucho, que es todo lo que sería la relación entre los salarios de los directivos de la alta dirección, de los consejeros, con respecto al salario de los trabajadores. En este caso lo calculamos con dos partidas, que son la de gasto de personal y salario, sueldos y salario. Entonces, sacamos ahí el salario medio, digamos, o una relación con el salario medio y ahí salen los ratios, ¿no? Y esto es una... Y ahí se ven que, bueno, normalmente son ratios elevados, ¿eh? Quiero decir, normalmente las referencias que se suelen trabajar en estos temas, ya sabéis, en Suiza hubo un referéndum por el 1,12, en Reino Unido, 1,12 el ratio se refiere, por ejemplo, a la relación de que no sea 12 veces superior, ¿no? El salario medio respecto a la retribución de un directivo respecto al salario medio, ¿no? En otros casos, en Reino Unido, por ejemplo, hay otro... Los inversores socialmente responsables suelen utilizar otra referencia que suele ser el ratio 1,20, ¿vale? O sea, 20 veces, digamos. Pero ahí, en todo caso, en todo caso, si miráis el informe, todos esos ratios, especialmente el del CEO, el primer ejecutivo de una compañía, supera ampliamente, está en 79 veces, con respecto al gasto de personal medio y en 123 con respecto al salario medio, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que son ratios muy elevados que marcan una clara desigualdad, ¿no? Estas cuestiones se votan en juntas de accionistas en el informe porque se someten a votación, ¿no? Entonces es importante y nosotros siempre hacemos hincapié en las recomendaciones de voto en, bueno, en que estos temas se traten, ¿no? Por eso ocupa una parte importante, ¿no? Y desde el punto de vista periodístico siempre es muy interesante, ¿no? Es un dato que suele gustar porque es verdad que es llamativo, ¿no? Igual que cuando Arencio le pregunta muchas veces cuáles son las mejores empresas porque lo que es la clasificación, ¿no? Digamos que son datos de interés, ¿no? Y luego ya por finalizar un poco lo que ya sería lo que es el estudio, tenemos una parte que es un poco lo que es el balance fiscal de las empresas, las auditorías. Tocamos mucho el tema que ha comentado Arencio de, bueno, de cuántos años han trabajado con la misma, con la sociedad y hay casos escandalosos, de 33 años. Con la misma auditora. Con la misma auditora o incluso cuánto facturan por otros trabajos distintos a la auditoría. Y en ese caso llegamos, pues a veces a empresas que tienen el 75%, ¿no? Que entonces, claro, su negocio principal con la empresa no es la auditoría sino son otras cuestiones, ¿no? Entonces esas cosas nosotros creemos que pueden comprometer o pueden afectar a la independencia del auditor, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que... Uno piensa, perdón que le interrumpa, uno piensa que de alguna forma eso debería estar muy regulado. Bueno, de hecho está, ha empezado a estar regulado, que fue muy polémico, ¿no? Que es la nueva ley de auditoría, que a los 10 años hay que, bueno, pues cambiar de alguna que otra forma, ¿no? Entonces es verdad, lo que pasa que como todas estas, igual que la norma cuando se implementó para los consejeros independientes, pues parten desde un momento concreto, con lo cual hay empresas que todavía pueden seguir porque, bueno, a partir de tal año es cuando entra la norma en vigor, ¿no? Pero efectivamente son cosas que hay que ir regulando, ¿no? Eso entraremos ahí también porque entramos en el tema de la regulación y autorregulación, que es un tema que nos interesa mucho, ¿no? Y luego, pues la parte de, ya finalizando un poco lo que sería todo el contenido del estudio, tenemos la parte de fiscalidad, ¿no? Un poco cómo se reparte, cómo lo que serían las diferentes aportaciones que hacen los diferentes agentes a la fiscalidad, a los impuestos, ¿no? A los ingresos de nuestra estructura en el país, ¿no? De nuestra estructura fiscal, ¿no? Entonces ahí cómo se reparte entre, bueno, pues lo que serían trabajadores, ciudadanos, empresas, ¿no? Y ahí lo que podemos ver, una de las cosas que se ve bien en el estudio es que, bueno, pues cómo aumenta la proporción que representa el IRPF y el IVA y disminuye la del impuesto a sociedades, ¿no? Pero bueno. Otra cuestión que daría mucho pie para hablar de muchas cuestiones que son importantes. Volvemos otra vez al trabajo que ha presentado Comisiones Obreras. Ustedes han llamado la atención en ese trabajo sobre la falta de datos desagregados de las plantillas de estas empresas para poder hacer esos estudios comparables y homogéneos. Sí, esto es un, esto Orencio también lo conoce bien porque es el problema habitual de todo analista en general, de responsabilidad social, de todos estos temas, ¿no? Muchas veces, además, depende, ¿eh? Hay, yo creo que en general lo van mejorando, pero es verdad que, por ejemplo, para el tipo de contratación parcial, por ejemplo, para saber si son a tiempo parcial o a tiempo completo, eso es uno de los datos que se saca en el informe, es que hay 18 empresas que informan más o menos bien. Entonces, claro, ¿qué conclusiones puedes sacar si son 35 y sacas de 18? Pues ahí, pues tenemos problemas, ¿no? Con ese dato, ¿no? Con otros datos ya hay cosas que mejoran, que se mencionan en el informe, que, bueno, que, por ejemplo, la información por género en determinadas partidas va mejorando, bueno, hay una serie de cuestiones, pero que efectivamente es una de las demandas que nosotros hacemos de que esa información vaya, sea desagregada. Muchas veces, por ejemplo, en un indicador nuevo que hemos metido, que es un indicador que queremos seguir incluyendo en los próximos informes, que es el porcentaje de trabajadores cubiertos por, trabajadores y trabajadoras cubiertos por la negociación colectiva, ¿no? En la empresa. Es un, digamos, un indicador nuevo de este informe que le vamos a dar continuidad. Ahí se ve muy bien, como muchas veces ahí se, me sirve muy bien para explicar todos los problemas que encontramos en todos los demás, ¿no? Pero en este indicador lo que se puede ver es que la información muchas veces no es nada homogénea, es decir, una empresa te informa el dato global, otra te da por áreas geográficas, que ya mejoraría un poco, otra te informa de algunos países o de España, más concreto, pero no, ¿y eso qué problemas te genera? No te permite comparar la información, no te permite saber cuáles, porque a lo mejor tienes una empresa que tiene el 98% de la plantilla cubierta por negociación colectiva, pero es que resulta que en los cinco países de riesgo alto donde actúa no tiene a ninguno, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas pueden pasar. Entonces, es muy importante ofrecer esta información, no solo desagregada por países, sino además, lo que decimos es que en países, lo que he comentado antes, Orencio, países donde haya un riesgo mayor, por ejemplo, nosotros para el riesgo de negociación colectiva usamos la clasificación de la Confederación Sindical Internacional, ¿no? Que analiza a todos los países de dos vías diferentes, de cómo, digamos, cómo son las normas en ese país y cómo se aplican las normas, es decir, en la teoría, digamos, en la ley, en la norma y en la práctica, ¿no? Entonces, en esa clasificación que hacen, se clasifican en cinco niveles diferentes. Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay empresas españolas, por ejemplo, que actúan en países de riesgo 4, riesgo 5. Entonces, ahí consideramos que se tiene que ofrecer ese dato individualizado por países y, además, decir qué medidas se están tomando para mitigar esos riesgos, ¿no? Estamos lejos de conseguir ese tipo de información, ¿no? ¿Qué importancia tiene, entonces, vamos ya a intercambiar los dos temas, porque yo creo que tienen muchísima relación, Orencio Vázquez, el buen gobierno para combatir la corrupción y al revés? Yo creo que la importancia del buen gobierno es la base para muchas otras cosas. Primero, para la sostenibilidad de la empresa y luego, por supuesto, para combatir la corrupción, para contribuir a una mejor redistribución o traslación de rentas por parte de la empresa, para conseguir una sostenibilidad medioambiental. Es decir, los temas de buen gobierno son fundamentales. Es cierto que aquí ha habido una evolución porque ha habido fraudes empresariales muy fuertes y, entonces, a partir de ahí surgen normativas en las cuales, pues, las empresas que cotizan en bolsa, pues, tienen que cumplir ciertos estándares. Primero con carácter voluntario y luego eso se va incorporando a legislación, ¿no? Como comentaba Mario en el tema de remuneraciones o en otros temas. Y hay un elemento que es fundamental dentro de la empresa que sería un poco como el guardián de que los ejecutivos o los accionistas de control, es decir, la alta dirección o aquel accionista que tiene un porcentaje significativo en la empresa, pues, no actúa en interés propio y en perjuicio de los demás accionistas o en perjuicio de la sostenibilidad de la empresa, por así decirlo, ¿no? Y esta figura se introduce con estas medidas y es la figura del consejero independiente. Entonces, la recomendación que hay es que, por lo menos en los consejos de administración de estas empresas, la mitad de los consejeros sean independientes. Esto, hay 16 empresas que todavía no lo cumplen, creo recordar, pero más allá del cumplimiento de si son mayoritarios o no, lo que nosotros nos hemos encontrado es que hay muchos conflictos o identificamos muchos conflictos que podrían poner en evidencia la condición real de la independencia que debe tener este consejero para desempeñar su función con la diligencia debida o con la diligencia esperada, es decir, de control en base a unos intereses que no son los intereses o que pueden coincidir en algunos casos, pero en otros casos no, de esos directivos o de ese accionista de control. Y esto es un tema que es verdaderamente irrelevante, ¿no? O sea, si ese primer filtro de control que está en el máximo ordenador de administración realmente no es independiente o porque le pagas mucho, porque no tiene tiempo suficiente, porque participa en un montón de consejos de administración o porque no se le envía la documentación con carácter previo o porque, bueno, pues no conoce el negocio, que eso pasa, es gente procedente en algunos casos de fuera del entorno del sector de actividad, con sectores de actividad con tremenda complejidad, como cualquier actividad, indudablemente, y no se le facilita el acceso a un asesoramiento externo o no se le forma, es decir, hay unos ciertos elementos que son claves para que el consejero independiente pueda realmente ejercer como control. Y hay otro elemento en temas de gobierno corporativo, nosotros destacamos en este, en otros dos elementos, que es todo lo que tiene que ver con las puertas giratorias, eso es uno de los principales elementos que generan lo que los anglosajones llaman el estado cautivo, entonces se producen unas relaciones de influencia, de lobby, yo voy para acá, yo voy para allá, tal, y bueno, eso al final influye en el legislador, etcétera, etcétera, y luego hay otro aspecto que es la figura del denunciante, o sea, todos los casos de corrupción que hay en España, la mayor parte de ellos, los grandes casos de corrupción, surgen a partir de una persona que poniendo en riesgo sus intereses personales, en algunos casos incluso sufriendo amenazas, pero desde luego su carrera profesional en la mayor parte de los casos, me atrevería a decir, pues denuncian casos de corrupción, ¿no? Y esa figura del denunciante no solamente hay que cuidarla, sino que hay que fomentarla, ¿eh? Y para fomentarla no solamente se tiene que tener un canal de denuncias, que lo tienen todas las empresas, sino que ese canal de denuncias debería estar gestionado externamente, se debería fomentar el que ante cualquier incumplimiento de todos los procedimientos, códigos de conducta, políticas que tiene la empresa, se denuncie, la empresa debería contar qué es lo que hace una vez que se identifican esos hechos, bueno, pues cómo ha operado, cómo ha reaccionado, qué es lo que ha variado, cómo ha conseguido modificar aquello que no funcionaba y tal, y esos temas en materia de buen gobierno que afectan a ese Consejo de Administración son los temas que nosotros, en este caso, hemos considerado claves y que son, pues, por así decirlo, fuente generadora de conflictos, y los conflictos hacen que las cosas, bueno, pues al final, pues puedan tener consecuencias no deseadas, ¿no? De nuevo, hay que insistir en el papel de los accionistas, cómo los accionistas pueden exigir, o sí pueden exigir, más información, más claridad, más recursos, más regulación en este sentido. Mario Sánchez. Sí, ahí yo, complementando muy bien lo que decía Orencio ahora, la verdad es que son dos patas, ¿no? Efectivamente está la parte un poco más cualitativa, que yo creo que es lo que ha comentado Orencio, me llega la información a tiempo, tengo el asesoramiento, y eso lo que se va reportando más en los informes de gobierno corporativo, muchas veces es cómo se hace eso, si hay una, bueno, pues una auditoría independiente de que todo ese proceso se hace bien, esas son las medidas, ¿no? Muchas veces en gobierno corporativo lo que pasa es que las recomendaciones que se introducen, muchas veces en el Código Conte, se introdujeron varias recomendaciones que acaban siendo ley, ¿no? Por ejemplo, el mandato de los consejeros independientes, el límite a los 12 años, era una recomendación que pasa que muchas empresas no lo cumplían, con lo cual se tiene que regular, ¿no? Yo diría que muchas veces el buen gobierno, la recomendación, cuando la recomendación no tiene seguimiento, debe ser regulada, ¿no? Eso es lo que una de las cosas fundamentales, ¿no? Lo mismo podemos ver, son cosas que se ven muy bien, el análisis, por ejemplo, también de cuando uno mira lo que es la votación consultiva de la política retributiva del consejo, ¿no? Esto era una recomendación en 2006, votar en un punto independiente del orden del día y, bueno, pues resulta que, pues pocas empresas lo hacían, ¿no? Y que, y de todas formas, bueno, pues pocas empresas lo hacían y se tuvo que introducir, ¿no? En la norma, ¿no? Porque incluso se tuvo que hacer un modelo de informe específico, de la CNMV hizo un modelo de informe de cómo se tienen que presentar las retribuciones que cobran los consejeros para mejorar ese punto, precisamente, que los accionistas estén informados de qué, bueno, de qué está ganando la alta dirección y los consejeros más relevantes en la empresa, ¿no? Y ese informe se vota, ¿no? Entonces, yo creo que la forma de tener más información muchas veces es a través de toda la regulación de los supervisores, muchas veces, ¿no?, de los reguladores y supervisores y ese informe anual de gobierno corporativo que vaya incluyendo cada vez más estas cuestiones para que tenga esa información, ¿no? Bueno, pues a la vista no tenemos más tiempo, pero sí me gustaría que a la vista de los datos que presentan estos dos informes que les recomiendo que lean, porque no solamente para los interesados por el ámbito de la responsabilidad social corporativa, sino para cualquier estudiante de economía y de empresa, les facilita mucha información para trabajar y para estudiar y para investigar. ¿Qué retos tendríamos en vista de los resultados de estos informes y en vista del conocimiento que ustedes tienen de estos asuntos, de estas cuestiones? ¿Retos fundamentales para concluir? Nosotros siempre incidimos en que uno de los principales elementos que pueden ser un primer cortafuegos para cualquier tipo de conducta es la información, la transparencia en la información. Hay otros retos que tienen que ver con esas interferencias entre el poder político y el poder económico, es decir, que la gestión de, por ejemplo, el lobby, sea una gestión totalmente transparente, no que se tenga que prohibir el lobby, forma parte de las democracias, porque ayuda al legislador a tener diferentes criterios, pero cuando ese lobby se hace de forma no transparente, con una intención de buscar un interés privado en contra del interés colectivo, y cuando además, pues como vemos, hay situaciones de puertas giratorias, pues entendemos que tiene que haber una máxima transparencia en prohibir o que esas interferencias entre ese poder político y ese poder económico no se den, o por lo menos fomentar en que haya una máxima información. Hay otro aspecto que consideramos básico, que es todo lo que tiene que ver con la fiscalidad, con el pago país, la información de pago país a país, y que se explique qué es lo que se está haciendo cuando tú tienes una sociedad instrumental o que gestiona operaciones en un tercer país, en un nicho o paraíso fiscal, y ahí es la información, pues una serie de partidas financieras y toda la información intergrupo entre estructuras societarias que son tremendamente complejas. Entonces, como he comentado antes, garantizar la independencia y el ejercicio de la independencia por parte de los consejeros independientes y fomentar la eficiencia de los canales de denuncias. Algunas de estas cosas, sin duda, tienen que ver con elementos normativos, con la incorporación de normas, ¿no? Otras no, pero algunas tienen que ver con esta incorporación de normativa. Pues yo, siguiendo la línea de Horencia, creo que una de las… bueno, vuelvo a lo de la regulación frente a la autorregulación, ¿no? Y ahora con otro tema también muy importante, que es, por ejemplo, la presencia de mujeres en la alta dirección y en los consejos de administración, ¿no? En países de nuestro entorno, bueno, se han… bueno, se han… lo que es introducido una serie de, bueno, sistemas por cuotas o… que efectivamente, pues tiene un efecto positivo y que realmente han conseguido ese efecto, ¿no? Aquí tenemos una recomendación del código para 2020, un objetivo de que al menos el 30% de miembros del consejo sean mujeres. Bueno, pues estamos lejos todavía de conseguir, estamos ya en 2018, probablemente haya que regular esto para que consigamos el objetivo que estamos buscando. No solo, no solo en el consejo de administración, también en la alta dirección, porque si miramos los datos del estudio, vemos que en el consejo hay un 20%, pero en la alta dirección ese porcentaje es todavía menor, ¿no? Entonces, bueno, es una serie de cuestiones donde vemos que las recomendaciones… por ir al grano de la cuestión, ¿no? Donde vemos que las recomendaciones no están funcionando, regular, eso es importantísimo, seguir en la línea que hay procesos… hay una serie de normas que han salido últimamente realmente muy positivas, como el proyecto EPS de la OCDE, toda la influencia que ha tenido en la fiscalidad, la responsabilidad del consejo en la toma de decisiones fiscales, ¿no? Todas esas cuestiones son las que tenemos que seguir profundizando. Y luego otra también que ya va más allá, y es un poco más el cambio de modelo de… bueno, hasta ahora era el paradigma económico, digamos, ¿no? Un poco lo que es el maximizar el valor del accionista, cambiar esto un poco a maximizar el valor de la empresa para todas las partes interesadas que interactúan con ella, ¿no? Y un buen ejemplo, por ejemplo, yo ahora mirando Memorias de Sostenibilidad hace poco estuve viendo pues el acuerdo marco que hay con Industrial Oil, el Inditex, y ves como hay una participación y todo el efecto que tiene en la cadena de valor, ¿no? Y lo positivo que es incluso que una empresa como Inditex pues haya entregado toda la red de proveedores que tiene a la organización sindical internacional que puede trabajar en ese… y bueno, y son cosas que han resultados positivos. Entonces esa participación, digamos, de las partes interesadas en la empresa, ese acuerdo, esa colaboración es donde tenemos que avanzar también. Por un lado regulación y por otra parte una mayor participación de las partes interesadas, todas las que forman, las que interactúan con la empresa, incluso la sociedad que recibe esa… una participación mayor, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias. Un placer haber contado con la participación de Orencio Vázquez y Mario Sánchez en nuestro programa en Sin Distancias en este viernes. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Isabel. Muchas gracias.